Hoy quería hablarles un poquito de uno de los mayores asesinos que tenemos y que a veces pasa tan sigilosamente. Continuando con lo del domingo, hablamos acerca de la gratitud, también de la amargura. Y uno de los mayores asesinos que tenemos a veces entre nosotros es el resentimiento y la falta de perdón. Y esto tiene que ver por no haber sabido lidiar con la decepción. Y algo que nosotros vamos entendiendo es que nos vamos convirtiendo en seres humanos menos humanoides o cada día menos humanos en el sentido, pero más espirituales en la medida que vamos creciendo en el entendimiento de Dios y vamos comprendiendo con mayor claridad los asuntos y los temas, mejor dicho los asuntos eternos. No es algo que solamente lo podemos describir en una hora. Esto es un resumen de lo que he hablado el domingo pasado, el jueves en la reunión de oración, el miércoles en el tiempo de oración, el jueves en el barrio Belgrano y ayer en Rufino. Creo que una de las cosas que tenemos que ir entendiendo es que cada día nos vamos convirtiendo más en seres espirituales porque ese es el verdadero sentido que tenemos de caminar en Dios. Las personas que se convierten en seres cada día más espirituales es porque entienden cosas que otros no entienden y esto no tiene que ver con algo que descalificamos, sino esto tiene que ver con el que el apóstol Pablo en algún momento describió tres clases de hombres y no estaba hablando de sexo, sino estaba hablando del hombre espiritual, del hombre natural y del hombre carnal. No lo voy a ir a buscar a los textos, pero sí quería hablarles un poquito para comenzar. Entonces nosotros tenemos que saber que el hombre carnal vive conforme a los deseos de la carne. El hombre natural no percibe y no entiende las cosas que son del espíritu, pero el hombre espiritual, el ser en la vida espiritual, es que va adquiriendo cada día el criterio de Cristo, va adquiriendo vivir en la voluntad de Dios, juzga todas las cosas de acuerdo al criterio divino. Y esto, hermano, no es una construcción que se hace en una reunión de una hora, porque usted nunca mandaría a su hijo a un colegio que tiene reuniones los domingos de 10 a 12, o los sábados de 8 a 10, o el jueves de 9 a 3 de la tarde. Nunca usted mandaría a una escuela a su hijo que tiene dos horas. A veces nosotros, como creyentes, tenemos que entender que Dios nos puede dar una palabra a nuestras vidas en una reunión como esta, y puede determinar y decretar cosas, pero entendemos que esa palabra debe seguir construyendo y debe seguir enseñando en cada uno de nosotros todo lo que Dios va trabajando. Entonces, entender y escolarizar nuestra mente, no escolarizarla desde una mentalidad colegial, como vamos al colegio, sino escolarizarla por la vida del espíritu, para que podamos ir cada día dejando de ser menos humanoide, menos atado a las cosas de la tierra, que son la realidad que vivimos todos los días, pero vamos experimentando el ser espiritual, ser personas espirituales, que vamos juzgando, teniendo el criterio de Cristo, la mente de Cristo, y aprendemos a discernir cosas que otros no entienden. El hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, y el carnal funciona un día y otro día no. Entonces, a veces tenemos este hilo tan cortito de que hay gente más carnal que espiritual, que vive de acuerdo a los deseos de la carne, a la concupiscencia de la mente, a los pensamientos, y no está gobernado por la vida del espíritu. Por eso necesitamos en nuestra vida que podamos decirle, Señor, queremos seguir aprendiendo y perseverar en la enseñanza de todo aquello que tú nos vas hablando, ¿sí o no? Por eso se ha vuelto, y es muy difícil entender las cosas del espíritu desde una mente natural, pero no para aquel que vive expuesto a la palabra de Dios, ha adquirido un mayor entendimiento, porque no solamente vamos entendiendo por tener un conocimiento de Dios, porque todos podemos decir, yo conozco a Dios, pero Dios nos quiere llevar a un estadio mejor, que no solamente conocemos a Dios, sino que tenemos el entendimiento de las cosas. Dios nos va dando entendimiento y nos va dando un mayor conocimiento. Por eso nunca usted aprendería en una escuela que va dos horas a la semana. Y a algunos se les vuelve tedioso, che, pero hay que ir al grupo, che, pero esto, lo otro. Bueno, eso no es por obligación, pero debería ser eso en nuestros hogares, que la palabra que a veces vamos recibiendo se sigue trabajando en el hogar, se sigue edificando en la casa a través de la oración, a través de los devocionales, a través de las charlas familiares. Si se apagara más el televisor, se dejaran más los celulares, se dejaran más hablar cosas que no tienen ningún sentido y volveríamos a la simpleza de la verdad y de la palabra, no simpleza porque es simple, sino hacer sencillos en cuanto a eso y decir, ¿qué te parece esto? ¿Cómo estamos viendo aquello? Les puedo asegurar que veríamos menos gente decepcionada, menos gente amargada, menos gente con falta de perdón y personas que están viviendo en el gozo del Señor y en la vida del Espíritu. Amén. Por eso dijimos que personas que no saben lidiar con la decepción terminan muchas veces en la incredulidad viviendo una vida amargada, como dijimos el domingo pasado. Personas que no saben lidiar con la decepción. Personas que no saben surfear, como dicen algunos, la decepción. Porque nosotros no fuimos creados por Dios para vivir decepcionados. Dios, en cierta manera, tuvo grandes decepciones, pero nunca las decepciones determinaron nada en la vida de Dios. Adán fue para Dios una decepción. Eva fue una decepción. Saúl y tantos personajes de la Biblia no cumplieron lo que Dios les había encargado y les había asignado. Pero hoy encontramos mucha gente dentro del cuerpo de Cristo decepcionada. Y eso lo ha llevado a la incredulidad, a no creer ciertas cosas, a no practicar la palabra del Señor, a no vivir conforme a la voluntad de Dios, porque siempre tienen una excusa. Y sobre todo lo más terrible es que se volvieron incrédulos, porque los incrédulos no son los que andan afuera. Los incrédulos son los que deberían creer en una palabra y se volvieron críticos, incrédulos en cuanto a una verdad de Dios. Por eso nosotros no fuimos diseñados para vivir en decepción. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, no pretendo darles puntos y contrapuntos y el otro punto, son pensamientos que hemos construido en esta semana y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero después dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, digamos todos juntos, sino que su hoja estará verde, perdón por los acoples que hay, pero y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En mesas apostólicas nos hemos hablado a veces cosas o también con Adela en mesas apostólicas y proféticas, hablamos que hay una cierta fatiga en la iglesia del Señor y no hablo de esta. Hay una fatiga, hay como un cansancio, hay como tantas distracciones que realmente cada día encontramos más gente fatigada, decepcionada y presentando excusas que podríamos decir justifican su comportamiento. Bueno, viste lo que me hicieron a mí, vos viste lo que yo pasé, vos viste lo que a mí me pasó, porque nadie está en mis zapatos. Pero la iglesia del primer siglo y los creyentes que caminan en la vida del espíritu no andan diciendo, viste lo que a mí me pasó, sino que andan diciendo, viste que por mi vida pasó Cristo. En mi vida está pasando Cristo. No es pasando como el hombre de Galilea va pasando, sino en mi vida algo está pasando y no está pasando esa queja de que a mí un hermano me falló, no me pagó una cuenta, el otro no me saludó, el otro me decepcionó, el compañero de trabajo me falló, la hermana me falló, viste. Hoy me fallaron todos porque yo llegué a la reunión, no podía entrar por ningún lado para venir a la reunión. Acá tenía ganas de levantar y meterme igual, pero hay que respetar a las autoridades. No sé qué es lo que va a haber en la plaza, pero viste. Ahora, todas esas son cosas que tenemos que lidiar todos los días, pero la palabra de Dios nos enseña que el hombre no fue creado para adorar al hombre. El hombre no fue creado para vivir de decepción en decepción. El hombre no fue creado para hacer un manojo de cosas que llevaron a la amargura y lo más terrible es que llevan a la incredulidad. Y por eso hay un sentido de fatiga que cuando le toma el tiempo para alabar a Dios, que a lo mejor no lo hiciste en toda la semana, te cuesta porque las distracciones son muchas, porque no tengo ganas, porque este y lo otro, porque este y aquello. Siempre hay un justificativo, pero qué bueno cuando hay un corazón que está realmente totalmente tomado y agradecido por la verdad. Y más allá de las dificultades y circunstancias que pasaron en la vida, él tiene un corazón rendido y tiene la mente de Cristo gobernando encima de cualquier situación. Y esto no lo digo porque no tengamos problemas, esto lo digo porque vivimos en un mundo de dificultades, de adversidades, de cosas feas que nos pasan. Y a veces nosotros nos comparamos y a veces, pero no fuiste llamado para comparar con otro porque a Dios le dio una gracia, le dio una fuerza, pero que cada uno tiene que aprender a derribar y a surfear las decepciones de la vida. El rey Namán fue un rey que vivió, que se decepcionó y casi queda leproso para toda la vida, porque él esperaba que el profeta salga y lo atienda y el profeta le dijo, anda a lavarte al Jordán, anda a bañarte. Y se recalentó. ¿Cómo me dice esto a mí, que me vaya a bañar? Me dice cuántos kilómetros por una chica que trabaja en mi casa, que me dijo venga a ver el profeta. Y le dijo uno que tenía al lado, por eso siempre es bueno andar con buena gente, ¿no? Le dijo, si te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. Lo que te dijo es que te sumerca en el Jordán siete veces y la lepra va a desaparecer. Sí, pero no hay mejores ríos que el Jordán. No, pero Dios quiere que vayas ahí. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa clase de decepción porque hacemos, imaginamos cosas, creemos que nuestra imaginación muchas veces es válida delante de Dios y los planes y los proyectos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Entonces dice aquí, maldito el varón que confía en el hombre. La decepción daña al ser humano. Una persona decepcionada se enferma, está enferma. Una persona decepcionada queda fuera muchas veces de los planes de Dios y de todos los proyectos de la vida que Dios tiene para su vida. Cuando una persona está diciendo que la vida lo decepcionó, que Dios lo decepcionó, que los pastores lo decepcionaron, que el cura lo decepcionó, que los políticos lo decepcionaron, que la palabra de Dios lo decepcionó, tiene una terrible carga de dolor, de amargura y de una molestia muy profunda en el espíritu que si no la sana, vivirá toda la vida amargado y no habrá nunca para él sanidad. Por eso dijo, decíamos el domingo pasado que el escritor de los hebreos dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, o sea, dejen de alcanzar la gracia, dejen de vivir en la gracia, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Y la raíz de amargura es una raíz, dijimos, que trabaja, es como un veneno que trabaja dentro y de pronto da un fruto. Y ese fruto puede ser la incredulidad, puede ser la decepción, puede ser que una persona viva totalmente amargada con la vida, culpando a Dios y a María Santísima de todos sus problemas. Y vive decepcionado con todas las cosas. Y a veces nosotros lo vemos gente disfrazada que dice que cree en Dios, pero por malas experiencias, por cosas negativas que pasaron, hoy se volvió en un incrédulo, que no cree. Y encima más, se enoja con los hombres y dice aquí la palabra, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo construimos? Voy a dar algunas cosas, no soy un experto en esto. ¿Cómo construimos la decepción? Número uno, por falsas expectativas que hay a veces en nuestra vida. Y eso es igual que la necesidad. Nos volvemos personas manipulables. La decepción empieza a trabajar en nosotros por falsas expectativas. Falsas expectativas quiere decir que no son las expectativas puestas en Dios. Decíamos estos días algo tan conocido como es Jeremías 33.3, es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay algo que a Dios le encanta es responder. A veces no es lindo andar con un preguntón o una preguntona. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La gallina dijo el beca, como dijo Le Luthier. Pero a Dios le encanta que le preguntemos. El tema nuestro es que estamos decepcionados porque preguntamos a cosas incorrectas y nuestras expectativas estuvieron puestas en cosas incorrectas y nuestras expectativas deben ser puestas en Dios porque Dios no tarda cien mil años para contestarnos. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén e inmediatamente el Señor contestó y le dijo, vos le heriste en el calcañar pero la simiente de esta mujer te va a herir en la cabeza y pasaron casi cuatro mil años de algo que Dios había dicho. Pasaron muchos años hasta que Cristo fue crucificado pero Dios ya había dicho cómo iban a ser las cosas. Y de ahí todo el Antiguo Testamento y cada uno de los profetas tuvieron que ver eso y señalaron a Cristo desde el Génesis todas las señales hablaban de Cristo. Nosotros hoy no estamos en una señal nosotros estamos hoy en una realidad de lo que es Dios para nuestra vida. Por eso los profetas y los del Antiguo Testamento ellos se dieron cuenta que esta gracia que este tiempo no era para ellos sino que ingirieron en la palabra y se dieron cuenta que había cosas que no eran para ellos sino para nosotros. Y hoy nosotros estamos caminando en esta realidad. Ahora, Dios no se tarda una eternidad para responder. Nosotros sí sabemos que entendemos que hay procesos de Dios pero nosotros decimos bueno, de a poquito a poquito voy a ir muriendo de a poquito a poquito la palabra que me dieron el domingo cuando Dios te da una palabra es una sentencia es algo que Dios ya lo determinó que lo va a hacer. Yo tengo que creerlo y recibirlo en mi espíritu. Eso no quiere decir que no voy a pasar por un tiempo en mi vida de lo que voy a ver pero ya tengo la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro a la cual debo estar atento como a una antorcha. Dios no nos da de a gotitas Dios nos da toda una verdad. Entonces, nosotros estamos decepcionados por falsas expectativas cosas a las cuales nosotros no le deberíamos haber dado cierta expectación. nuestra expectativa está en el Señor por eso el Señor dice clama y yo te responderé y yo te enseñaré o te mostraré que en esta mañana tu clamor esté en acuerdo y esté realmente coherente a lo que Dios te va a responder. Ahora, no son preguntas tontas, ¿no es cierto? ¿Y por qué no me casé? ¿Y por qué estoy soltero? ¿Y por qué esto? Hermano, tiene que... Aquellos solteros, les voy a decir una cosa, los solteros tienen que dar gracias a Dios porque Dios no solamente habla al matrimonio, habla al casado, sino también al soltero. Es más, no se sabe si el apóstol Pablo nunca se habla de la esposa, pero Dios lo usó grandemente. Dios usó hombres solteros y porque tuvieron todo o mujeres solteras para darle toda la vida y toda su vida al Señor. ¿Amén? Por eso dice que las viudas mayores de 60 años que no se casen, que no anden chumeando de casa en casa, dedíquense para el Señor. Ahora no voy a entrar en ese tema. Segundo, cuando nosotros otra de las cosas que empezamos a ver cuando nosotros decimos frases a mí me decepcionó tal y me mantengo lejos de esa persona porque esa persona me decepcionó. Me mantengo lejos. Usted no sabe las experiencias que yo tuve. Y esta es otra cosa de que trabaja en nuestra vida por experiencias que tuvimos en la vida y una mala experiencia, yo aprendí desde mucho, una mala experiencia no anula una verdad. Entonces, por una mala experiencia que hayas tenido con la amistad, no es malo ser amigo de alguien. Por una mala experiencia que hayas tenido en iglesia, no metas a todo en la bolsa. Por una mala experiencia que tengas en la vida, no quiere decir que esa es toda la vida. Por eso, algunos construyeron una vida basado desde la amargura y desde el resentimiento, que es un veneno que empieza a matar de a poco. Un veneno, a veces no es que te mata de un día para otro, te va matando de a poco. Y lo más triste es que va matando una generación y que los hijos están comiendo veneno en esa casa todos los días y escuchando al padre quejándose del político. Todos los días hoy tenemos que escuchar de un político, de esto, de aquello, que va construyendo en una generación que está decepcionado con todos los líderes políticos porque la política no es mala, el problema está en las personas. Ahora nosotros no vamos a criarnos en un estado de resentimiento, de amargura, tenemos que estar por encima de todo eso y se juzga y se critica todo el liderazgo partiendo desde el padre y de la madre, no como una autoridad, sino como mi padre y mi mamá no saben nada y estoy escuchando más al influencer o a las cosas que hay alrededor porque empezamos a tener malas experiencias y esto realmente termina en muchas personas quedando fuera de los temas y los asuntos de Dios por tener un corazón totalmente rendido a la incredulidad y a la crítica. Y tercero, cuando nosotros pasamos, pensamos que una predicación que escuchamos una hora tenemos que entender que no se tiene el tiempo para destruir una fortaleza en lo que hemos construido durante 45 años. Entonces, tenemos mucha gente decepcionada, sí, pero yo escuché esa palabra que Dios me dio, pero la verdad, fíjate todo lo que me dijeron, no pasa nada. En una predicación de 45 minutos y de las mías de una hora y media, no podemos destruir una fortaleza que está en su mente o en la vida de su familia que se ha construido durante 40 años, durante 20 años. Necesita un proceso. La palabra está, porque Dios ya respondió con una palabra. Ahora, el proceso y el trabajo y la aplicación es de cada uno. Por eso le decía a los hermanos en Rufino y leía de él esta mañana y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. No andaban escuchando al apóstol Pirulina, al otro allá, perseveraban en la doctrina apostólica, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Perseveraban en lo que habían recibido, perseveraban en lo que habían escuchado. No eran solamente recibían y se olvidaban, lo procesaban, lo trabajaban, lo vivían, lo experimentaban. Vos no vas a poder destruir una fortaleza que se construyó durante 20 años con una sola prédica o con una palabra que fuiste al Congreso o a la PET y que te movilizó pero no quedó más de eso. No te llevó a la práctica al ponerlo por obra. Entonces, después habla mal, como dice el libro de Proverbios. Los insensatos después dicen no, no es así, no, Dios me dijo esto pero fíjate, vas a lo mejor a la charla de los emprendedores, vas a la charla de la familia, vas a las charlas generacionales, es tremenda la palabra pero eso no es para que usted diga uy, qué tremendo, tenemos un montón de hermanos que están diciendo qué buena palabra, qué buena palabra. Hermano, ¿cuándo llegará el tiempo de que vos empieces a cultivar la palabra en tu casa? Está bien que diga buena la palabra pero vos no podés, no te puedo llenar todos los días tu vacío, vos tenés que empezar a comer, alimentar, yo te puedo dar el pan, te puedo dar la torta pero llegará un tiempo que vos vas a tener que elaborar el pan porque tenés la materia prima, tenés la harina, vos tenés que empezar ya a elaborar y no es que no escuchés la palabra que recibí el domingo sino que tenés que seguir procesando y seguir trabajando en lo que Dios te da porque hermanos hoy tenemos un montón de hermanos qué buena ese coro que cantaron, qué buena esa palabra, está bueno, son subsidiados por mensajes pero no cambia, sigue igual. ¿Qué? Y ahí entra nuestra decepción de los líderes que estamos esperando que por una palabra todo va a cambiar y no cambia nada, todo es continuar, es perseverar, es seguir trabajando, es seguir edificando, sabiendo que el fundamento está firme pero encontramos que muchas personas no pueden lidiar con la decepción que todavía están atrancados y yo quiero que en esta mañana, en este día podamos derribar algo porque la obra de la decepción es una estructura mental que nos mantiene lejos de aquello que Dios quiere construir en nosotros. La obra de la decepción es una estructura mental que muchas veces nos mantiene lejos de lo que Dios quiere construir. Por eso Pablo se tuvo que declarar como un perito arquitecto para poner el fundamento poner el fundamento no es touch and go no es cantar un coro que nos emocione hasta las lágrimas es poner como decía nuestro hermano recién el pastor Juan Pablo no es un trabajo para cualquiera es un trabajo de peritos de edificadores ¿viste cuando vos estás edificando algo en tu casa? ¿es lindo o es feo? Es feo porque tenés todo gusto a arena todo tiene gusto a arena la sopa tiene gusto a arena encima los albañiles pasan y lo primero que llegan a las seis de la mañana y prenden la radio una radio llena de mezcla ponen ahí a poner cuarteto ya a las seis de la mañana y si ahí el vecino que está construyendo y una radio que tiene una antena que la hicieron todos con cables así y ahí están y la radio es lo primero después sacan la cuchara empiezan a trabajar un lío bárbaro lo lindo de los edificadores cuando se van y dejaron algo hecho y a veces la palabra de Dios hace eso viene para derribar para destruir como un perito usando medidas después llega el arquitecto y dice está tan mal tenés que destruir la señora dice ¿y cuándo va a terminar? porque las mujeres a un albañil lo primero dice ¿y cuándo termina? ahí mire señora se ha puesto difícil porque encontramos una falla acá resulta que bueno y todo eso y a veces nosotros estamos igual ¿y cuándo termina esto? y él termina como decía hoy termina cuando vos te mueras porque la palabra de Dios dice sé fiel hasta la muerte porque después ya vas a estar con el Señor pero mientras estás acá tenés que seguir edificando y no solamente para vos por eso hoy tenemos más hijos de cristianos decepcionados con el pastor con los líderes con los políticos porque lo que se habló en la casa cosa que se debería haber hablado en secreto cosa que se debería hablar cuando todos los hijos se fueron a dormir pero se habló delante se habló mal del pastor se habló mal del diemo mirá fijate ahora fueron a África que no fueron capaces de ayudar al barrio 8 de octubre y qué sabe el negro ese perdón el brother ese qué sabe hay chusmear ni sabe que los chicos están yendo todos los sábados allá que van al barrio 8 al barrio al barrio Miguel Pou que se hace esto que la gente le gusta opinar pero yo no me voy a decepcionar por lo que la gente diga usted tiene que seguir adelante con lo que Dios le ha mostrado porque usted cree que la palabra es verdad decirle que está lo tenés que aprender a auto fortalecerte cada día en el Señor el problema es que la decepción no tiene que ver con la vida la decepción tiene que ver cómo nosotros percibimos la vida cómo usted percibe la vida cómo usted ve la vida usted conoce al pastor Eduardo Sosagoma y lo he leído todos los días esto y cada vez que lo leo lloro me quebranto pero usted sabe que Eduardo nos mandó una carta de que tiene una nietita ¿cuánto tiene? ¿Ele? ¿Ele tiene 15 años y le sacaron el colon? y todos todos los intestinos y durante de aquí hasta que se muera va a tener que vivir con un ano 15 años ¿cierto? no me hiciste la fiesta de 15 15 años y me mandó la foto cuando está en la sala riéndose y haciendo chiste con el cirujano el anestesista y los médicos y después a la otra que tiene 12 que también y dice así bueno el estudio demostró que tiene pólipos pocos muy pocos pequeños que parecerían ser inofensivos pero están a veces no es fácil en realidad es más difícil escribirle a los amigos que vienen intercediendo por nuestros hijos hace años que aparentemente las cosas no están bien o no salen como uno quisiera pero cuando uno ve que en la casa reina la paz en la casa los niños cuando uno ve como estos chicos enfrentan la adversidad la adversidad estudios anestesias hospitales quirófanos médicos etcétera 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 cuando vos los ves sonreír cuando otros lloran o gritan cuando conversan y hacen chistes que todo aquel que se acerca administrativo enfermera anestesista cirujano médico le hacen chistes uno no entiende nada están más tranquilos que aquellos niños o adolescentes que van a una simple consulta salvo que Dios esté en el asunto y si el Señor está en el asunto listo chau tristeza angustia queja lamento no es una preparación mental o psicológica o emocional es el poder de Dios obrando si el Señor está ahí si el perdón si el Señor está si el Espíritu Santo se mueve si la iglesia dice presente como no van a estar bien y no agradecidos las cosas las cosas no van bien como uno quisiera no hay fiesta pero creo que lo importante no es lo de afuera no es lo que los médicos ven es lo que va por dentro o lo que hay adentro Dios dijo presente en esta mañana seguimos en carrera gracias pues Jesús y ustedes nos fortalecen nos animan nos empujan a seguir adelante este camino raro para muchos a todos los que reciben este mensaje gracias y después me manda abajo tres fotos comenzando a prepararte y se está riendo 12 años colocándole haciéndole la colonoscopía riéndose y después después de los resultados que le dijeron que tenía pólipos y usted sabe que un pólipo después cáncer pólipo escuchando a la doctora riéndose 12 años y el 9 hizo 10 años que falleció Federico podría ser una carta de decepción donde está Dios que pasó con Dios y sigue predicando el evangelio en Málaga entonces el problema no es la vida el problema es nosotros cómo percibimos la vida y desde qué perspectiva nosotros miramos la vida de dónde nosotros miramos las cosas porque tenemos una generación que si no tiene todo lo que quiere se decepciona con el padre se decepciona con la madre echa culpa a todo el mundo al pastor al cura al presidente al político de turno y todo porque somos un manojo de queja de queja de queja de quejarnos de todo por eso Dios no creó al hombre Dios no nos creó para que otro hombre sea el centro de la vida sino para que lo sea el Señor el centro de nuestra vida y desde allí nosotros podamos servir a los demás Dios no te creó para que estés todo el día enalteciendo a un hombre o para que el hombre sea el centro de tu vida tenés que honrarlo y eso sería otro tema honrar y reconocer a tus padres honrar a tu padre y a tu madre honrar a los que presiden honrarlos pero no son el centro de tu vida es él el centro de nuestra vida y desde ahí podemos servir por eso muchos hermanos tenemos graduados yo ya me gradué del discipulado de niños hermano yo ya me gradué de colaborar en la cocina yo ya me gradué de estar sirviendo te vas a graduar el día que te muera hermano la vida de servicio es toda una vida pero los decepcionados los amargados y los frustrados porque pusieron la mirada en los hombres pusieron la mirada en la gente y no miraron la vida desde la perspectiva de Dios porque todo el mundo tiene cosas para quejarse oh a mi me falló aquel a mi me falló el otro hermano en esa iglesia no vale nadie nada lo has escuchado por ahí lo que Dios hace en un día muchas veces los llevamos en un proceso de 10 años y decimos nosotros vamos a ir de a poco a poco pero en realidad nunca terminamos nada por falta de excepción yo he tomado muy en serio eso hermano bueno hermano vamos a ir de a poco a poco va de a poco a poco que nunca hace nada imagínese que usted va al médico el médico le dice tenés que tomar esta moxilina tenés que tomarla cada 6 horas pero como es cara yo la voy a tomar cada 8 horas de a poco a poco y después vos al médico y decís es que no me sano doctor hiciste lo que te dije no yo interpreté como debo hacer las cosas y la iglesia muchas veces interpretamos las cosas que Dios nos ha hablado y queremos hacerlo como dijo Charles Hanabur a mi manera a mi forma y termino al último viviendo es que no me curó es que no me sané es que no apliqué conforme a la voluntad de Dios y le apliqué mi impronta le apliqué mis ideas por eso nosotros somos muy procesales pero no se termina algo en 6 meses sino Dios va procesando una realidad que Dios nos habló porque quiero aclarar esto no es que Dios no te va a procesar es que si Dios ya te habló ya dio lo que hay que hacer ahora cada uno de nosotros debemos empezar a dosificar empezar a procesar todo lo que Dios nos ha dado pero hay que hacerlo no hay que estar toda la vida bueno ya vamos a cambiar bueno ya voy a dejar de fumar bueno ya voy a dejar de empezar esto bueno ya ¿y cuándo hermano? es que estoy en un proceso en un proceso ¿qué proceso? no porque el hermano me falló por eso cuando nos metemos en los procesos de Dios ya Dios nos dijo en un día lo que Él quiere hacer pero nosotros lo procesamos en el tiempo Dios nos dijo hoy lo que hay que hacer pero nosotros lo diluimos en años en días en meses porque hermanos nosotros decimos hoy escuchamos por ahí lo que predica es impracticable no hermano lo que predicamos no es impracticable lo que predicamos se practica con la obediencia y no con una obediencia vamos a decir de opresión es una obediencia a la verdad lo que lo que predicamos es que se aplica no que esto no se puede vivir se aplica a través de la obediencia a la verdad o sea nosotros tenemos que saber que algo que venimos hablando esta semana acerca que lo decía Adela la atención debemos tener atención a lo que Dios nos ha dicho voy a entrar en otro tema para que usted vea como Dios voy a continuar como Dios trabaja en cosas que nosotros le damos mucho tiempo vamos a ir a primera de Samuel capítulo 13 verso 11 al 14 no sé si voy bien en el tiempo y seguro nunca ando bien en el tiempo pero bueno no importa entonces Samuel dijo que has hecho y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas el pecado de la presunción pero no voy a entrar y me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto tomó un lugar que no le correspondía entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado ahora lo que pasa acá es fuertísimo pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino dice ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre pero el 14 es terrible más ahora tu reino no será duradero Jehová y esto es peor Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de Dios esto pasó en fracciones de minutos él venía para confirmar este hace las cosas locamente toma el lugar que no le corresponde se hace el jefe y el líder que nadie le dio esa autoridad porque él era el jefe del ejército era el rey pero no era sacerdote había una persona que estaba dedicado a eso y él tomó el lugar que no le correspondía no le correspondía porque dijo como no está el pastor y no está el apóstol entonces lo hago y llega el profeta viene en camino y ve el humo y dice Samuel a Saúl has hecho locamente porque yo hoy venía con una palabra para hacerte rey y tu reino iba a ser duradero pero Dios me dijo ahora mientras venía que tu reino no va a ser duradero y que Dios ya se ha buscado un hombre conforme al corazón de él que era David se aclama a mí yo te responderé o sea se da cuenta como y dice Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre este pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó y usted sabe que pasó tiempo Saúl en su reinado pero y Dios levantó a David y Dios lo ungió Dios a David pero no fue rey inmediatamente David tuvo que pasar sus procesos ahora Dios saca y Dios pone y nosotros no podemos llevar a 5 o 10 años de nuestra vida porque si no la decepción va a tocar nuestra vida y a cada uno de los discípulos por ejemplo nosotros tenemos que saber que Dios es el que saca y Dios es el que pone y no podemos quedarnos ahí como diciendo buscando wifi Dios es el que habló Dios es el que decreta las cosas y el que hace las cosas cuando Jesús caminó sobre la tierra y un día lo vio a uno de sus discípulos a Mateo o podríamos decir a otro a sus discípulos le decía una palabra sígueme y dejándolo todo le seguían no era a ver explícame cómo es esto hoy tenemos una generación que pide explicaciones de todo pero Jesús le dijo a Mateo que estaba cobrando los impuestos Jesús se le paró enfrente me encanta la película se le para enfrente y lo mira y Mateo lo mira y le dijo sígueme y lo siguió no tenía muchas cosas para decir y lo siguió por eso mucha gente en ese proceso de que Dios nos habla y nosotros ejecutamos ahí como un impas como un tiempo que empieza a trabajar la decepción la incredulidad sí no pero a mí me pasó esto no es tan así por eso decirle que está al lado hay cosas que hay que hacer hoy y lo que Dios ha hecho hoy es que hoy debemos creerlo que hoy vamos a tener resultados y que lo vamos a ver también en el transcurso de la vida Dios quiere poner punto final en nuestra vida a la decepción matrimonial escúchenme matrimonios Dios quiere poner final en esta mañana a la decepción matrimonial a la amargura que hay dentro de los matrimonios a la frustración Dios quiere poner final a la decepción matrimonial a la decepción espiritual a la decepción laboral a la decepción relacional a la decepción que habita dentro de las familias porque nos fuimos creados para vivir decepcionados fuimos creados para vivir en la voluntad del Padre para saber que en Dios todo lo puedo entonces empezamos a lidiar con la incredulidad como no puedo y estoy dándole lugar a la decepción y a una raíz de amargura empiezo a ver a tener caminos alternativos bueno me separo bueno dejo esto bueno hago aquello bueno hago lo otro y somos como la generación de Saúl que Saúl tuvo en poco su primogenitura y un día que venía cansado que tenía hambre Jacob le compró la primogenitura y él la vendió por un guisado de lentejas no es por el hambre es porque tuvo en poco la primogenitura tuvo en poco las cosas de Dios tuvo en poco la vida del Espíritu y dice el libro de Hebreos el capítulo 12 y después con arrepentimiento y con lágrimas la buscó pero no la tuvo es como aquellos hermanos que dicen yo voy a pecar voy a fornicar me voy a acostar con una mujer esta noche y mañana me levanto y pido perdón voy a engañar a mi marido voy a buscar consumir pornografía voy a mentir y mañana voy a pedirle perdón a Dios vos no manejás el arrepentimiento porque no tuvo oportunidad para arrepentirse porque el arrepentimiento es un regalo que Dios te da el arrepentimiento es un regalo que Dios te da es un don que Dios te da y aunque se arrepintió Esaú no tuvo lo que quería eso se llama la mente especulativa que queremos especular con Dios y buscó y buscó pero no lo encontró porque la porque Judas se colgó se ahorcó la gracia la gracia es una oportunidad que Dios te da Dios te muestra ámbitos de gracia Dios te muestra tiempos de arrepentimiento Dios te muestra tiempos para que reconozcas el señorío de tu vida pero otros juegan y creen que el arrepentimiento lo manejo yo yo peco y un día vengo a la reunión y pido perdón y ya está como si fuera cualquier cosa pero es diferente cuando estás en ámbitos de gracia cuando el señor cuando el espíritu de Dios se mueve entre nosotros cuando la vida del espíritu fluye en nuestra vida y entendemos es el momento es el tiempo es el tiempo donde tengo que reconocer que vivo amargado que vivo renegando insultando maldiciendo y esto no es una cosa de ahora es una cosa de siempre y Dios me está mostrando oportunidades Dios me está abriendo puertas Dios está preparando mesa delante de mí Dios está poniendo gente delante de mí no, ya lo voy a hacer más adelante porque todavía tengo que seguir pecando y fornicando y haciendo cosas que sé que a Dios no le agrada pero ya llegará el tiempo que me voy a arrepentir y Dios en su gracia y en su misericordia nos abre un trono de gracia para que vayamos en el oportuno socorro de Dios pero hay gente que no lo vio no, total cuando yo esté mal voy a llamar al pastor en mi último momento de vida para que me venga a orar es la mente especulativa que no es la mente del espíritu no es la mente de Cristo siempre dejando para mañana hermanos Dios no deja para mañana lo que hace hoy Dios no manda a sus hijos a una escuela de un día de dos horas Dios manda a su hijo a una vida donde somos escolarizados por la vida del espíritu donde vamos entendiendo donde vamos comprendiendo por eso el arrepentimiento es un don que Dios nos da es un regalo léalo en capítulo 12 del libro de Hebreos se lo doy para que de memoria hasta que llegue al punto que dice que Esaú no dejes alcanzar la gracia no dejes de alcanzar la gracia por eso hay tantos soberbios religiosos que cuando tenían necesidad vinieron acá a buscar de Dios pero creen que ellos manipulan a Dios no, 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 no no es así no es así no, no, no yo no puedo decir cuando yo me voy a arrepentir es un don que Dios me da o cree que el arrepentimiento yo lo manejo a Dios no, digo bueno, ahora tengo ganas de arrepentirme recibíme no, no, Dios es un Dios de gracia dice que la iglesia de Filipo quería dar al Señor pero esperaba oportunidad y cuando tuvo la oportunidad lo encontró en Pablo le dio todas las ofrendas que tenían guardadas porque entendieron que eso no era de ellos hermanos este es un tiempo oportuno de parte de Dios en tiempo oportuno te he oído Dios te da oportunidades por medio de la gracia para que lo busquen no para que sigamos manipulando y porque yo estoy decepcionado es porque a mí esto y si a mí no me piden perdón no, 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 no nuestra decepción se experimenta en la vida por nuestra exagerada confianza en el hombre y también en el hombre propio en vos mismo y en los hombres ajenos y a los que nos rodean la decepción se experimenta en la vida por nuestra exagerada confianza en el hombre en el hombre propio en los hombres ajenos y en nosotros y en los que nos rodean por eso yo no confío en nadie yo confío en la gente porque no estoy decepcionado porque en el Señor he aprendido a gozarme y a deleitarme en Él y siempre digo con Adela hemos aprendido a auto-fortalecernos y es algo que quiero terminar con eso Dios quiere que aprendas a auto-fortalecerte con el Señor mira en el libro de primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 al 10 dice así cuando David y sus hombres vinieron a Ziklak al tercer día de los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklak y habían asolado a Ziklak y le habían prendido fuego y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino y vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David hay en Noam Jerrelita y Abigair la que fue mujer de Naval el del Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Aimelec yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar clama a mí yo te responderé los podré alcanzar hacerle las preguntas a Dios no le hagas las preguntas a la vida y ¿pal qué? ¿pal qué? ¿mana? ¿pal qué? entonces y le dijo síguelos síguelos porque ciertamente los alcanzará y de cierto los librarás a los cautivos y partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos David siguió adelante con 400 hombres pues quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente y después léalo en su casa este día que tiene tiempo es tremendo este caso ahora ¿qué quiero decir con todo esto? es que David después que fue ungido rey Saúl lo persiguió más de 10 años hasta se dice que hasta 13 años Saúl trató de matarlo a David por todos los medios David y el rey Salomón llevaron a Israel a la era de oro a la era de mayor crecimiento económico de Israel y dice la palabra que todo Israel tuvo paz con todos sus enemigos no había guerra en Israel dice que el oro andaba en la calle las monedas estaban en la calle había tanta riqueza en Israel David y Samuel llevaron y Salomón perdón llevaron a la era de la mayor riqueza del tiempo pero David fue perseguido por Saúl durante 10 o 13 años y Saúl lo quería matar tal es así que David en un momento para calmarle los demonios a Saúl iba a la casa y tocaba el arpa y cada vez que él tocaba el arpa Saúl mientras estaba tocando agarraba la lanza y le tiraba la lanza y como David era vieron la película de esa ¿cómo se llamaba? Matrix hacía así David veanlo está en la Biblia lo quería matar y David que decía estoy decepcionado ¿dónde está Dios? si a mí me ungieron para ser rey se lo voy a decir medio puertorriqueño me ungieron para ser rey medio medio este cubano me ungieron para ser rey entonces era rechazado por la sociedad judía fue rechazado por la sociedad fue rechazado por la casa de Saúl fue rechazado por Israel y cuando se sintió tan perseguido se fue con los 800 o los 600 soldados que los había sacado de la cueva de Adulam que eran todos depresivos debilitados endeudados por la 1050 y tantas deudas que habían quedado los cheques sin fondo todos estaban en una cueva y David entra a esa cueva y de esa cueva saca un ejército ¿viste? saca un ejército y este ejército se hacen los valientes de David 33 de esos soldados eran capaces de con una espada matar a un ejército completo uno mató tanto que se le quedó pegada la espada no se la podían sacar el otro con una espada con una lanza traspasó a 20 con una traspasó a 20 como vos clavás un papel así los valientes de David no te metas con ellos porque eran sanguinarios y estos valientes caminaron con David y David los sacó y como David fue echado por el propio por Saúl se fue a trabajar para los filisteos los filisteos eran los enemigos del rey de Israel y David trabajaba de noche para el ejército filisteo y los filisteos tenían victorias por todos lados hasta que los filisteos fueron a hacer guerra contra Israel y David dijo yo no puedo pelear en contra de mi ejército pero los filisteos se avivaron y dijeron si David trabaja para nosotros él no va a trabajar para nosotros va a trabajar para Israel y él es muy poderoso nos va a destruir así que echemoslo y lo echaron o sea que no solo que te echa tu amigo sino hasta el diablo te echa y si porque lo rechazaron los otros lo echó ni el diablo lo quería David Ziklak era una ciudad que los filisteos le habían regalado a David por sus triunfos cuando vuelve a Ziklak donde estaba su esposa y sus hijos estaba quemada y su hijo habían sido llevados cautivos no solamente fue rechazado por Saúl por Israel por la familia por el diablo sino ahora sus propios amigos los que él había empoderado los que él les había enseñado hablaban de matarlo entonces yo digo una cosa hermano en esta vida no es el problema de la vida es como vos ves la vida y dice la palabra que David lo leyó no quiero agregarle más porque entonces David la gente con él alzaron su voz lloraron hasta que le faltaron fuerzas de llorar y mirá lo que dice ahora y dice el verso 6 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de y apedrarlo es matarlo matarlo a piedras así mataron a Esteban matarlo a piedrazo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma pero cada uno por sus hijos ahora y que hacía David y David ¿qué hizo? se fortaleció ¿en quién? en el Señor entonces una de las cosas iglesia que quiero decirle que usted el apóstol Pablo dice fortaleceos en el hombre interior por el poder de Dios Dios quiere que tu vida sea una vida en este tiempo no decepcionada con la vida con el pastor con la gente sino una vida fortalecida en el poder de Dios nosotros hoy le decía Adela ¿puedo decir esto? sí hemos aprendido a fortalecernos en el Señor porque acá dice la palabra dice la palabra y David aunque estaba angustiado aunque estaba angustiado dice mas David se fue como a un tiro de piedra solo le pidió el éfod al sacerdote a viatar y se presentó delante de Dios y se fortaleció y le dijo ese el libro de Jeremia no estaba pero dijo clama a mi y yo te responderé hermano no era obvio ir a buscar a su esposa bueno algunos no la irían bueno la suegra a lo mejor no era obvio ir a buscar a su esposa y tenía dos no era no era obvio ir a buscar a su hijo claro que era obvio pero dijo los perseguiré los podré alcanzar nosotros caminamos en las obviedades sin consultar con el señor por eso nuestras decepciones están por haber creído cosas equivocadas expectativas equivocadas y hacer cosas conforme a nuestro sentido común era 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 tenía que ir a buscarla pero Dios yo no daré un paso si vos no me lo decís señor los podré encontrar y hay una historia que se relata de encuentra a un egipcio muerto y es quien le dice donde está la esposa de los hijos hermano quiero decirte en esta mañana no no demos por obvio cosas de hacer cosas así a las apuradas de largarnos a hacer negocios así a las apuradas de creer que ya porque en esto va a prosperar no 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 Santiago dice codiciás codiciás querés tener y no tenés porque pedís mal porque pedís para tus deleites así leíamos esta mañana en la oración pedimos para nuestros deleites pedimos para nuestras cosas que nos deleitan que nos hacen bien seducidos por un sistema que todos los días nos va atrapando pero dice David le pidió el efos se puso delante de Dios y le dijo señor vos sabés que tienen a mi hijo y a mi esposa los perseguiré los podré alcanzar claro que sí levantate y sabe que cuando fueron a cruzar el torrente había 200 de los 600 que no tuvieron fuerza para cruzarlo y los que iban a ser del otro lado iban a recuperar su esposa y David que le dijo son unos flajos son unos timoratos son no 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 ellos se quedaron ahí usted lea la historia como terminó todo esto entonces quiero decirte en esta mañana que Dios quiere que puedas derribar todas tus decepciones que has tenido y que trabajan muchas veces en tu corazón y que no nos dejan ver lo que Dios tiene para nosotros porque en esta mañana a modo de conclusión quiero decirte que llevemos en esta mañana no nuestra cabeza que este mensaje esta palabra no quede en tu cabeza no quede en tu cabeza los pensamientos del predicador sino en esta mañana que esta palabra te lleve a la mente de Cristo que te lleve a tener los pensamientos de Cristo sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo por eso dice Hebreos consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar hay una especie de fatiga espiritual en la iglesia hoy fatiga para orar fatiga para alabar fatiga para servir pero no hay fatiga para otras cosas para mirar una serie de 800.000 capítulos no hay fatiga para estar todo el día en el gimnasio mirándose el cuerpo y no digo que no lo hagan no hay fatiga para cosas de lo temporal no hay fatiga para seguir cuereando y hablando mal del otro pero hay fatiga para alabar el nombre del Señor eso es parte de la decepción y de la amargura eso es parte de tener una visión que no tiene no está partiendo desde la perspectiva eterna desde la mente de Cristo es cada día como dice David aunque se angustió se fortaleció en el Señor debemos aprender a surfear en nuestra vida las decepciones debemos aprender a surfear las dificultades que todos los días la vida nos presenta debemos aprender a fortalecernos cada día en el Señor y en el poder de su fuerza en el hombre interior porque Dios es eso lo que va a fortalecer debemos aprender por el Espíritu a no estar todo el día diciendo que tremenda palabra que tremenda palabra gente subsidiada por mensajes de Youtube y de gente que todo el día está escuchando pero nunca poniendo por obra y en práctica y viviendo conforme a esa realidad porque si Dios habló dice la palabra Dios no es hombre para que mienta o arrepienta o se arrepienta Dios le dijo tú le eriste en el calcañar pero la simiente de esta mujer te va a cortar la cabeza cuatro mil años pasaron pero Dios había hablado y los profetas todos vieron a Jesús hasta que llegó el cumplimiento de su palabra en una cruz que dijo padre ¿por qué me has desamparado? y al último gritó consumado es por eso la lucha hoy hermano es por tus ojos el día que dejaste de mirar al crucificado el día que dejaste de mirar a Cristo el día que dejaste de considerar a Cristo y considerar más los hombres que a Cristo yo no estoy adorando a Eduardo y a Edid estoy tomando ejemplo que en medio de tanta lucha pueden ellos permanecer mirando una cruz mirando a Cristo mirando su voluntad aunque se le haya muerto un hijo aunque tenga las dos nietas con el mismo diagnóstico del hijo y la hija con el mismo diagnóstico y él con el mismo diagnóstico él con todos los días le tienen que sacar pólipos igual van a seguir alabando y no los pongo como algo súper los pongo y siempre se lo digo ustedes realmente es ver el poder de Dios orando no es que tiene un nuevo emprendimiento y no estoy criticando eso no es que ganó la lotería no es que tiene más plata que le ingresó es que todos los días tienen diagnóstico como esto pero Dios está en el asunto póngase de pie hermano en esta mañana entonces para terminar no dejemos que la amargura sea el fruto de la vida que la amargura no sea el fruto que dé como resultado la decepción que dé como resultado la incredulidad que dé el resultado como bueno yo voy a abandonar voy a dejar no nosotros como dice Pablo escribiendo a los gálatas nosotros tenemos que ser el fruto del espíritu el fruto del espíritu lo vamos a ver el fruto de haber creído el fruto de saber que el fruto del espíritu santo es amor el fruto del espíritu santo es gozo es paz el fruto del espíritu santo es paciencia es benignidad es bondad es fe mansedumbre templanza el otro día con Adela también nos mandaron un video que después yo lo escuché en otro lado de aquel muchacho que entró a un colegio y mató un montón de chicos y el hombre cuando fue juzgado fue mandado a cadena perpetua lo sentaron adelante y le dieron oportunidad a todos los padres que le dijeran algo a ese muchacho y todos los padres pasaban hicieron una cola de todos los que habían matado y todos los padres pasaron y le dijeron que te pudras en el infierno que no te alcanza el infierno que te quemes en el infierno hijo de acá hijo de allá y te maldigo y que en la cárcel te hagan de todo que en la cárcel te maltraten te violen te viva los peores años de tu vida y él tenía una armadura para esperar y rechazar todas las maldiciones que la gente le tiraba aunque era un asesino pero pasó una mujer y se levantó una mujer que era la última y le dijo vos mataste a mi hija el motor de mi vida pero te perdono y cuando le dijo te perdono se largó a llorar y no pudo parar de llorar porque él estaba armado para rechazar las maldiciones y todo lo malo pero no estaba preparado no tenía un arma no tenía una coraza para el amor no tenía porque seguramente él hizo eso porque estaba decepcionado con la vida o con varias cosas con el bullying que se hace todos los días decepcionado con la gente con los amigos y todo eso lo llevó a matar y tenía una coraza para rechazar todo lo malo es la coraza que a veces la gente se pone pero no tenía una coraza para rechazar el amor vos mataste a mi hija era el motor de mi vida pero te perdono hermanos la palabra de Dios dice que antes de orar primeramente debes pedir perdón primero cuando ores dice el Señor perdona por eso hay muchas personas que quedaron en la amargura el resentimiento enojados con todo el mundo decepcionados con el pastor con el líder con el padre con la madre con la tía con la esposa con todo porque todos tenemos pero cuando ores perdona y dice Hebreos tened paz con todas las personas y seguid la paz y la santidad porque sin la santidad no podrás ver a Dios como Dios como el escritor de Hebreos dice seguir la santidad si ellos eran santos no si vos estás en una posición de santo pero se tiene que evidenciar en mi vida y en la tuya la santidad y eso habla de una conducta yo no puedo estar todo diciendo tenga crista tenga crista crista en mí 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 tiene que haber una evidencia de la santidad y eso tiene que ver con una conducta que es coherente a la santidad yo no puedo decir que sigo la santidad si estoy lleno de amargura de resentimiento falta de perdón y hermanos yo lo digo esto porque que te enojes contra River que perdió que te enojes contra Boca que perdió que te enojes contra eso no es tan es igual que cuando vos maldecís a un hermano porque a veces estamos enojados con todo el mundo y creemos que eso es legal enojarse contra este político corrupto enojarse contra aquellos Dios no nos llamó a la decepción nos llamó a ser fortalecidos en el poder de su hijo porque Jesús fue a la cruz y le dijo padre perdónalo porque no saben de que están tomá mate con chocolate no seas hipócrita como una vecina que gritaba chico a tomar el chocolate y salía lleno de verde mate cocido señor levanta tu mano cuando ores perdona y salió y salió